Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, yo soy Jorjito y sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión, como ya habrán visto en el título, hoy se festejan mis 20 años. Hoy es mi fiesta de 20 años y ya estamos acá en mi casa, son las 10 de la mañana. Estamos todos preparando todo para llevar al salón y arrancar a ornamental. Y yo les voy a mostrar todo en este video. Acá podrán ver que mi mamá ya está full ahí con los kipi, los sanguchitos de miga, está toda la comida preparada acá. Y acá podrán ver, está toda la bebida que tenemos que llevar al salón, está todo ahí. Así que ahora nos cambiamos, nos preparamos y salimos todos para el salón a llevar las cosas. ¿Te salgas del baño o estás bien vos? Estoy de 10. ¿Estás de 10? Sí. Bueno, ¿expectativas para el cumpleaños? Que salga todo bien. Que salga todo bien, viene ahí. Bueno, acá están los chamacos más locos y la jorgelina. Acá en la heladera está la caja grande de comida y ahí están las cajas de pizza para llevar las empanadas. ¿Expectativas para mi cumpleaños? El bien, sí, nos llevo la bikini. Pero expectativa sería cómo va a salir todo. No, de 10. ¿Vos sigo a salir todo bien? Sí. Ok, ¿expectativas? Sí, espero que esté bien. ¿Expectativas? No te voy a olvidar. Dice el papá que llevé la bikini azul. ¿Expectativas para hoy? Espectacular, qué hermoso día, papá. Puede ser que la pasó un lindo día. ¿No hay dormido anoche? Escuchá, nada más. ¿Qué ha grabado, chiqui? Gracias por todo. Mi papá anoche se ha puesto la 10 o no, no creo que hay nada. Ha estado toda la noche, toda la comida que se va a comer 100 personas hoy, la ha hecho mi papá anoche, así, de un vuelo. Un crack de la vida. Listo, hoy vamos a pasar un hermoso día. ¿Expectativas para hoy? 10 de 10. ¿10 de 10? Ok, madre. ¿Expectativas para hoy? 10 de 10. 10 de 10. Que no te pongas en pedo. Yo obvio que me voy a poner en pedo. Y ahora la parte más importante del video. Get with me para mi fiesta de 20 años. O sea, le voy a mostrar el outfit y después me lo voy a poner. Bueno, me he dado el lujo de prepararle algo de luto para hacer esta... No se habla ahora. Me he dado el lujo de preparar todo para hacer el get with me y ya nos tenemos que ir. O sea, en 10 minutos nos tenemos que ir. Así que bueno, le muestro rápido las prendas que voy a usar y después una transición y ya parezco cambiado. Le muestro el outfit de todo acá en mi casa. Y nos vamos y le muestro lo importante. ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿Cómo se ornamenta la fiesta? Porque recién ahora va a llegar la chica que lleva el pernil. Bueno, o sea, acá les dejo una imagen de lo que es el pernil. Es como una pierna de chancho, de vaca, no sé. Que va a la fetear y la come con pancitos, salsas, así. Es delicioso. Y también van a ir las chicas que van a hacer la ornamentación de todas las fiestas básicamente para sacarnos las fotos y todo eso. Así que le voy a mostrar todo. O sea, desde cero mi cumpleaños, ¿entienden? Es más, incluso el salón lo hemos alquilado recién anoche porque el primero que habíamos alquilado era para 50 personas. Yo he terminado invitando a 100. Así que anoche me hemos tenido que buscar a última hora un salón de 100 personas. Y ya lo hemos conseguido. Ni lo hemos visto en persona, pero ahora vamos a ver todo. Vamos a chequear todo. Así que bueno, le muestro la ropa. Bueno, para la parte de arriba una remerita que me han regalado para mi cumpleaños. Porque para los que no saben, yo he cumplido el martes 9 de enero. Y hoy es sábado 13 de enero. Hoy festejo mi cumpleaños, ¿entienden? Ya son las 11 de la mañana. A las 11 me abrí el salón, pero he mandado a alguien ya porque yo ni me terminé de cambiar. Les muestro la remerita. Esta es la hermosa remera que me voy a poner para mi cumpleaños. Es una chomba con cuellito lacoste blanca. Si algún día me quieren regalar algo, cualquier cosa para mi cumpleaños. Para cualquier momento regalarme una chomba lacoste. Es lo mejor que me pueden dar en la vida. El mejor regalo. Bueno, me acabo de ver mil bardiados porque me estoy dimoniendo una banda. Así que les muestro rápido. Estas son las zapatillas que me voy a poner. Yo dan cuatro negras, zapatillas favoritas. Y esta bermuda blanca. Ahora, transición. Yo les muestro mi outfit, el outfit de la Jazz, de la Noraly, de la Jorgelina. Y de todo acá en mi casa. 3, 2, 1. Tuki, no he hecho la transición para mostrar el outfit, pero acá vamos a llegar al salón. Acá está la elba. Miren lo que es este lugar. O sea, este lugar es increíble. Allá están las mesas con las sillas. Tenemos todo este espacio para perrear y mover el toto. Y acá está la pileta. Y Aaron ya se ha metido porque hace un calor. Mira, todo esto es gigante, gigante. Ojo, a ver, una mortal, Aaron. Bueno, esto está increíble. No sé si se llega a apreciar con la cámara, pero bueno. Veo a mi comadre que es re laburadora, me voy yo grabando y ella llevando una graciosa. Saludad. Otro crack de la vida que se está dejando todo por mi cumpleaños. ¿Qué crack son, no? Estos son amigos, la verdad. Cristian, ¿esas tus redes sociales? Cristian la diga, el Instagram y TikTok también. Y ahora te tengo que comprar una remera. ¡No! Bueno, ya hemos terminado de entrar todas las cosas. Ahora les voy a mostrar bien, bien lo que están haciendo las chicas allá de la ornamentación. Porque las chicas las rompen, las hablas, están trabajando acá desde temprano. Bueno, y acá es donde están las mesas, la verdad que es un lujo. Y acá las chicas haciendo la ornamentación. Ah, dice mi nombre, recién veo. Bueno, quieren decir, ¿cómo son las redes sociales? Noelia Miranda. Noelia Miranda, así aparecen en Instagram. Esto ya saben, si quieren algo así de espectacular para su cumpleaños, Noelia Miranda en Instagram y la contactan y le piden esto. Bueno, ahí están a full con las bebidas. Voy a dejar de grabar un ratito para poder ayudar un poco. Pero está hermoso esto, esto es verde. No sé si se aprecia en la cámara, eso quiero saber. Pero esto está increíble, está espectacular. Acá va a ser mi cumpleaños de 20 años y son las 12 del mediodía, 1 de la tarde. La gente llega a las 2 de la tarde y se pica todo. Ahora les voy a mostrar mi outfit, me lo tengo que terminar de poner. Se los muestro, les muestro el outfit de todos y después que se arme la joda. Algunos centímetros más tarde. Y acá está el freezer con todas las bebidas. Vamos a poner de la cola. Modelame tu outfit. El outfit de la Nora, bueno, medio verianiego porque es con pileta. Está bien. El outfit de galopera, ponete la magia, ponete la magia. Bueno, mi papá también está veranero porque está por hornear también. Aquí está para hacer las empanadas y todo. Mostrame tu outfit, Jocelina. Muy veraniego todo, ¿no? Pero está cabrón, está fachero. Yas, modela tu outfit. Esa mujer es la de la niña. Está en res fachera, está en res fachera. Bueno, y ahora solamente falta que venga la gente. Bueno, ya tengo mi pelo celeste, tengo mi bermuda blanca, mis zapatillas negras, me faltaría mi remera nueva blanca nada más y ya estoy con mi outfit. Y ahí mi hermanita. ¿Eso es para mí? ¿Puedo estar, ¿puedo estar? Bueno, a ver, grabarme y los abro. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el que haga el primero? El que vos quieras. ¿Eso es el primero? Yo no he traído, yo no he traído. Y unas ojotas. Esa yo la uso, la de Juan. Y ahora me voy a Pinamar y la necesito para una alta mochila. Y ya sabía, la ojota y la mochila era, no sabía qué era. Momento sexy porque me voy a poner mi remera nueva. Ay, disculpen, perdón, perdón Y así mi outfit ya queda completo Hermoso No, pero le he cortado Así Y así queda, ahí te voy a mostrar mi outfit Y así queda el outfit mío Zapatinitas negras, remolita blanca y bermuda blanca Pachelazo ¿Qué te parece? ¡Mierda! No les dejan de llegar las cositas La torta, mostrala, mostrala ¿Esta es la torta? La torta de cumpleaños, todas las cosas dulces ¡Oh, Dios mío! ¿No sabías que iban a tener todo esto? ¡Bien! ¿Cómo es el nombre del emprendimiento? ¿Francherina? Ya saben, la mejor pastelería Francherina, mira todo eso Postre, al favorito de maicena, más postre Bueno, no sé cómo se llaman eso Al favorito de chocolate, la torta Un lujo, la verdad, mira todo eso ¡Nanana! El mejor cumpleaños lejos Hoy va a ser un gran día Bueno, básicamente ahora es full preparativo O sea, están relleno las cosas dulces Están ornamentando allá atrás Están acomodando todo Así que, transición Y cuando arranque la fiesta Continuaremos grabando Porque mi papá está horneado Están todos ocupados, ¿entiendes? Y yo me quiero sacar esta remera blanca Y quiero dar una mano Así que, transición Y que arranquen la fiesta Que arranquen mis 20 años Ok, ya llegó la música Ya está todo armado Falta que llegue la gente Pero hay un problema Mi papá estaba horneando las empanadas Y nos quedó sin gas Problemón Bueno, habíamos tenido un inconveniente ¿Qué había pasado? Quedó sin gas Habíamos quedó sin gas Pero ya hemos comprado un gas Y mi papá sigue full horneando acá Así que, sigue los preparativos Bueno, ya llegó mi hermana la Estela Y mi hermano Carlos Estamos ready ya Full cumple Y va llegando un poquito más de gente ¿Le hace calor al del horno o no? Vamos a respirar, vamos a respirar Tirate un chapuzón Tirate, tirate un chapuzón Tirate un chapuzón ¿Qué onda de él? Dale, dale Pero un buen chapuzón no El verdadero chapuzón Ya, se prepara, se prepara Dale, dale, dale Está flaca, está flaca Andale, andale, andale Hoy se pica Decirle a la Elba que se ponga el bikini Andá, andá, tirate con el papá Tirate con el papá Tirate un chapuzón con el papá Andá Dale, Elba Dale, Elba Dale, dale Buen clavado Unos momentos después Llegó mi hermana, la María Ester Con su pareja Ah, viene modelando Te va a tropezar Te va a quebrar un tobillo con eso Llegó la María Ester a la fiesta Escuché cómo te bardean No, escuché cómo te bardean ¿Cómo, Cuki? ¿No ha venido ni a doble una servilleta? No ha venido ni a doble una servilleta Ya ha llegado, ya ha llegado Opa, dobla más Bueno, y como está haciendo mucho calor Me he cambiado el outfit Me he puesto un short de baño Y mis hojotas nuevas Y me voy a tirar un chapuzón a la pileta Para ya después estar fresco Me pongo la ropa fachera de nuevo Y arranca el cumpleaños Pero me hace mucho calor Así que me voy a tirar a la pileta Le voy a grabar Gran chapuzón mío ¿Está en realidad, no? Sí, sí Muestra el físico Eh, pará ¿Viste para el gimnasio? Ay, está fresca Bueno, ya se ha armado la fiesta Y está bien fuerte la música Y ahora vamos a cantar el cumpleaños Saludos gente, YouTube ahí Está por soplar la vela Jorge, está por soplar la vela Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla gordito Que lo cumpla feliz ¡Soplá la vela! ¡Soplá la vela, gordo! ¡Soplá la vela! 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 Y acá podemos ver Cómo la elba ya ¿Te retiras del cumpleaños? Sí, amor ¿Cómo la pasaste? De diez De diez Bueno, yo ahora me voy A emborrachar ¿Me das permiso? Sí Sí, me da permiso Mi hermana la más grande Gracias Valentino ¡Chao! 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 Sigue la joda Sigue la joda No voy a grabar mucho Pero voy a grabar lo que pueda Bueno, estamos acá en el fondo Y me busca la gente afuera ¡Chao! 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 La gente bella ¿Qué haces María? Tienes dos hijos y un marido ¿Qué opinas de tu mujer? ¡Ja, ja, ja! El día siguiente Ok, no he seguido grabando ayer en mi cumpleaños Porque, no les voy a mentir Me puse muy en pedo Pero ha estado increíble la fiesta O sea, lo que han visto Es lo que he podido llegar a grabar Pero bueno, estamos acá en mi casa Ya es el otro día Son como las cinco de la tarde Nos estamos cagando de calor Así que ahora vamos a proseguir a ir al cine O sea, nos estamos yendo al cine con mis hermanas Y con la Jazz y con mi amigo El Negro Así que les voy a grabar un poquito de yendo al cine Y así ya terminamos el video y lo finalizamos Pero lo que sí quiero aclarar Es que fue un cumpleaños increíble El mejor cumpleaños que pasé en mi vida Y yo creo que no va a haber otro No va a haber otro que lo supero Porque ha sido una noche increíble Un día Porque fue al mediodía hasta la noche Ha sido un día increíble Ok, ya estamos en el shopping Acá con toda la gente bella Y ahora, bueno Voy a proseguir a terminar el video, ¿no? Hace como dos días que me voy grabando mis cumpleaños Y ya terminó mi cumpleaños Bueno, ayer En base a lo que ha sido todo Gracias a la gente que me ha ayudado Mi papá se ha puesto las ideas haciendo la comida Mi mamá El Negro ha ido a comprar la garrafa A último momento Cuando me quedó sin gana en el salón Acá las chicas han tocinado toda la noche Así que bueno Gracias a toda la gente que ha ayudado Ha puesto su granito de arena Para que mi fiesta de 20 años sea la mejor Porque ha sido la mejor ¿Ha habido opinión de mi fiesta? ¿Opiñón? ¿Piñón? Acá estamos a gato Pero Toda re saqueada Toda re saqueada Un boom, literal La mejor fiesta Creo que no voy a tener otra fiesta tan buena Ojalá que sí Porque esta todo es increíble Bueno, muchas gracias a la gente que me sigue En Instagram, en TikTok En todas mis redes sociales Les mando un beso muy grande Suscríbanse si les gustó el video Denle like Últimamente han usado más música que video Pero bueno Quedan ustedes Muchas gracias mi gente Les mando un beso muy grande Y Nos vemos